En esta lección pintaremos una playa representando un anochecer. La idea fue sacada de una pintura original de Afremov llamada Lonely Evening Sea. Comenzaremos por colocar como es de costumbre nuestros parámetros de partida en base a un dibujo que realizamos siempre para tomar distancias, crear profundidad, punto de fuga y no perdernos. Dibujamos suavemente sin presionar con lápiz el horizonte y delimitamos nuestras áreas de color, los cuales formarán nubes eventualmente. En particular esta playa tiene una mancha muy particular en color azul, atrapada entre un cielo completamente cálido y de colores bastante cálidos. Muy contrastada. Entonces, vamos a necesitar recordar constantemente hacer uso prácticamente todo el tiempo del círculo cromático. Cuidando que nuestros colores cálidos y fríos no se mezclen y obtener siempre un resultado limpio. Así evitaremos colores verdosos en el cielo. Comenzamos por el horizonte, manchando el lienzo con amarillo oscuro y un toque naranja laca para oscurecerlo. Recordemos que no se mezcla demasiado pues gran parte del éxito de la técnica es mezclar prácticamente en el lienzo. En la paleta casi no mezclamos, más bien la paleta solo la usamos para levantar el color y llevarlo al lienzo. Manchamos justo arriba de la línea del horizonte que dibujamos, tomando el color y mezclándolo precisamente en el lienzo. Podemos delimitar el área donde colocaremos el sol, quizá con nuestro propio dedo y un poco de pintura. Dejando el área del sol mucho más clara que el resto. Mucho más amarilla. Sabiendo ahora donde tenemos el sol, podemos tomar amarillo claro y manchar justo esa área para así poder partir hacia afuera, desde los colores más claros hacia los más oscuros y o más fríos, dependiendo. Teniendo ya el área del sol manchada podemos continuar con la mezcla de amarillo y naranja para terminar de encerrar el área del sol y delimitar nuestro horizonte. Es importante mencionar y recordar que siempre que estamos manchando el fondo, se hace compresión sobre el lienzo, tratando de cubrir cualquier espacio en blanco. Integrando muy bien nuestros colores y tonos. Así como también recordar que debemos estar limpiando constantemente nuestra espátula con un trozo de papel higiénico de baño. Tomamos naranja y lo llevamos al lienzo, integrando con la mezcla que ya tenemos. Rodeando al amarillo que ya tenemos listo como fondo. Compresión y movimientos horizontales, logrando integrar bien ambos tonos. Esta área en amarillo quedará como la más clara, representando al sol. Ahora podemos comenzar a manchar el área derecha sobre la misma línea, comenzando con la transición a cálidos oscuros. Utilizando el círculo cromático por partes, naranja, rojo. Para que nuestro contraste no sea tan fuerte y drástico, lo hacemos respetando cada parte del círculo cromático. Seguido de rojo, carmín y manchamos integrando naranja, rojo. Compresión sobre el lienzo y movimientos horizontales. Empujando para cubrir con facilidad y no dejar espacios en blanco. Yendo hacia la parte superior del lienzo, justo donde acaba el amarillo vamos a continuar manchando con rojo, carmín. Dejando que el círculo cromático se haga presente y de esta forma poder iniciar con la transición a los colores fríos. Limpiando frecuentemente la espátula después de trabajar sobre el lienzo. Tomamos carmín, violeta y un toque de blanco creando un tono algo más claro que lo que ya tenemos para poder incluir el azul de una manera sutil en nuestra transición. Justo por encima del rojo carmín, manchamos y limpiamos nuestra espátula. Rellenamos el fondo después del violeta carmín claro con únicamente violeta, sin blanco, para oscurecer toda el área contigua al azul. Creando una nube bastante contrastada. Enseguida aplicamos el azul cerúleo, integrándolo al violeta. En este punto ya podemos darle luz a nuestro fondo con un toque de blanco, así que tomamos nuevamente azul cerúleo con un toque considerado de blanco. Llevándolo al lienzo, para terminar de integrarlo con los demás colores, siempre respetando el espacio de cada color, solo unimos. Limpiamos nuestra espátula y continuamos con blanco, justo sobre el azul e integramos aclarando el tono. Cerrando espacios entre colores, uniendo e integrando, permitiendo estar a cada color en su espacio. Aún yendo más hacia arriba, vamos a tomar una cantidad considerable de azul cerúleo con blanco y manchamos extendiéndonos hacia arriba y hacia la izquierda. Porque del lado derecho, justo enseguida del azul mancharemos con blanco, logrando desvanecer el azul y comenzar nuevamente con nuestra transición. Agregamos por encima del azul cerúleo un toque de azul ultramar para ampliar nuestro segmento de azules y dar contraste al fondo. Dejamos toda el área superior por completo en blanco, sin pintar. Limpiamos nuestra espátula y retomamos la mezcla previa, carmín violeta blanco comenzando de este modo la transición nuevamente a colores cálidos de esta forma evitaremos completamente mezclar azul y amarillo, dando por resultado tonos verdes en el cielo. Respetando el círculo cromático y su orden. Ahora estamos creando el fondo de nuestra obra. Es recomendable manchar sin miedo y con fuerza. Ya que solo es el fondo, no estamos detallando nada. Eso vendrá después. Continuamos hacia arriba comenzando a trabajar el área que está en blanco, manchando de naranja y amarillo. Acá un ejemplo de cómo solucionar pequeños errores. Mezclamos sin querer un poco de azul con naranja. ¿Eso qué nos indica? Que hemos saltado el carmín violeta en esta área y como resultado manchamos el naranja convirtiéndose en una tonalidad verdosa. Solucionamos agregando más violeta y lo integramos eliminando cualquier tono en verde que aparezca. Vamos a terminar de encerrar la nube azul con tonos cálidos. Agregando amarillo y blanco justo enseguida del azul. Sin mezclar entre ellos respetando el espacio de cada uno, solo vamos a unir ambos colores sin mezclar no deseamos aparezca más verde. Añadimos amarillo oscuro y naranja para seguir cubriendo el área. Ayudándonos de nuestro hombro con el codo arriba. Con movimientos horizontales. Y para terminar la parte restante añadimos rojo carmín violeta. Integrando todo el tiempo nuestros colores dando una forma uniforme entre ellos. Y así es como terminamos de fondear la parte superior del lienzo sin saltarnos ningún color del círculo cromático. ¡Gracias! Ahora pasamos a la parte inferior, después del horizonte. Vamos a manchar de igual manera, siguiendo el orden del círculo cromático. Recordemos limpiar siempre nuestra espátula cada vez que tomamos colores de la paleta o después de haber trabajado sobre el lienzo. Comenzamos por la parte central, justo donde se crea el punto de fuga y se representa por el sol, tomando amarillo oscuro seguido de amarillo claro que nos dará el brillo del sol. Manchamos hacia abajo creando una línea vertical del mismo color. A partir de este punto nos vamos a comenzar a abrir con colores oscuros de la gama cálida. Hacia el lado derecho nos abriremos un tanto más que hacia el lado izquierdo, por cuestión de perspectiva en base a nuestro cielo. Limpiamos nuestra espátula y enseguida tomamos naranja. Manchamos con fuerza y presión sobre el lienzo enseguida del amarillo. Otra vez, hacia abajo creando una línea vertical del mismo color. Continuamos manchando, ahora es el turno del rojo enseguida del naranja. Lo colocamos respetando siempre el espacio del color contiguo, solo juntándolos, los vamos a integrar más adelante. Respetando el espacio del color que tenemos ya sobre el lienzo, creando una línea vertical de rojo. Si nos hace falta pintura, tomamos más de nuestra paleta y continuamos manchando. Limpiamos nuestra espátula para tomar carmín y de la misma forma manchamos enseguida del rojo. Solo juntamos, creando nuestra línea vertical. Limpiamos nuestra espátula sin utilizar demasiado papel, con dos recuadros es más que suficiente. Limpiamos nuestra espátula para tomar carmín y de la misma forma de tomar carmín y de la misma forma de tomar carmín y de la misma forma de tomar carmín. Ahora es el turno del violeta, así que lo tomamos de nuestra paleta y manchamos enseguida del carmín. Dejando un espacio en blanco, para poder colocar el azul ultramar, Limpiamos nuestra espátula y manchamos con azul ultramar, enseguida del violeta solo hasta juntar los colores respetando el espacio del violeta. Tomamos el naranja de nuestra paleta y lo llevamos hasta el lienzo, manchando y creando una línea vertical justo enseguida del amarillo. Sin integrar, solo juntando los colores. De la misma forma hacemos con el rojo y el carmín, hasta terminar de manchar por completo todo el lateral izquierdo. ¡Gracias! Retiramos con ayuda de nuestra espátula ya limpia, todo el exceso de material que queda en los laterales del lienzo. Así evitaremos accidentes más adelante. Ahora es momento de dejar descansar la espátula grande y tomamos la espátula pequeña, con la cual vamos a comenzar a detallar con detenimiento cada rincón del lienzo, dándole vida y movimiento a las nubes, reflejos, contrastes, texturas y más. Lo iremos haciendo de una manera ordenada y por partes. No es recomendable ir pintando por cualquier lado, sin haber terminado un área y comenzar otra. Comenzamos dándole vida al sol y ubicándolo justo por encima del amarillo que acordamos sería la luz del sol. Creando trazos en blanco justo por arriba y a los costados del sol, algunos destellos del sol, que nos servirán para iniciar a dar contraste al fondo que hemos creado. Podemos comenzar a colocar con la punta de la espátula algunas nubes de color rojo sobre el fondo naranja que se encuentra por debajo del sol y justo arriba del horizonte. Con nuestro codo elevado y solamente recargando la pintura. Ahora limpiamos nuestra espátula y tomamos amarillo claro, dejando solo la pintura por debajo del rojo que acabamos de colocar. Continuamos aplicando más rojo, justo al lado del sol formando una nube bastante contrastada. De una manera cuidadosa para no deshacer lo que ya hemos creado. Permitiéndonos crear espacios del mismo ancho de la espátula formando nubes, reflejos, luces dependiendo el caso. Intercalando entre sí colores claros y oscuros dando contraste y textura. Limpiamos nuestra espátula y vamos hacia arriba, mezclando rojo y carmín. Colocamos la mezcla justo por debajo del rojo que ya existe de fondo. Como si fuese una continuación de la nube de color rojo, pasando por encima del amarillo con blanco. Continuamos mezclando un poco de blanco y amarillo claro, para destacar el área de luz que tenemos justo al lado del sol. Con la misma mezcla de amarillo y blanco que tenemos aún en la espátula podemos colocar un trazo más, justo arriba de la nube en rojo creada previamente. Así podemos crear un reflejo del sol y al mismo tiempo delinear la nube roja que está por debajo. Tomamos de la paleta amarillo claro con un toque de blanco. Lo llevamos justo enseguida de la nube recién detallada e integramos, dejando que se unan sin mezclar. Podemos utilizar el color que ya tenemos en el lienzo, haciendo movimientos con la espátula de manera horizontal y con un poco de presión, llevamos el color hacia el punto donde se encuentran las nubes rojo y amarillo. De esta forma integramos mejor los colores y creamos textura. Limpiamos la espátula y volvemos a crear una nueva mezcla de carmín con violeta. Es importante mencionar que no podemos ir creando el cielo con nubes de cualquier color. Debemos ir oscureciendo en base a su complementario respetando el orden del círculo cromático. Habiendo dicho esto, colocamos nuestra mezcla de carmín con violeta de una manera muy sutil, con la punta de la espátula, creando una línea muy fina por encima del amarillo con blanco llevándola hacia el exterior del lado derecho, intentando parezca que sale de los colores oscuros del lateral. Volvemos a tomar más violeta y repasamos el trazo sin usar presión. Limpiamos nuestra espátula y tomamos de nuestra paleta amarillo oscuro y creamos más textura sobre el fondo que ya es amarillo. Vamos a ir avanzando a manera de que no quede ningún espacio sin ser trabajado. Tomamos amarillo claro y lo llevamos justo por arriba del horizonte, donde nuestro fondo es naranja. Ahora comenzamos a trabajar las áreas oscuras de nuestro fondo, tomando violeta y dejándolo solamente recargado, sobre el carmín de fondo. Repasando el trazo en varias ocasiones logrando integrarlo con el carmín y volver más natural nuestra nube. Que parezca que sale de entre el carmín. Limpiamos y tomamos blanco con amarillo claro para poder colocar luces por encima de nuestra nube. Así le daremos profundidad a las nubes haciéndolas más contrastadas. Repasamos el trazo con la misma mezcla siendo muy sutiles al deslizar, solo daremos forma a la nube con la luz que estamos colocando y retocando. Para mejorar la forma de la nube, podemos detallar y ensanchar con algunos movimientos desde la punta de la espátula. Vamos al otro extremo del lienzo con la espátula cargada de amarillo y retocamos por debajo de las nubes ya terminadas. Vamos más arriba, para comenzar a oscurecer con nubes mucho más contrastadas. Colocando violeta por encima de la mezcla de carmín con blanco que delimita la transición de cálidos con fríos. Seguimos hacia arriba, así que limpiamos la espátula y tomamos naranja y justo enseguida del violeta trazamos una nube naranja, permitiéndose mezcle con el carmín que tenemos de fondo. Como resultado obtendremos un tono marrón claro el cual lo dejaremos simplemente estar. Por debajo de esta nube tenemos amarillo como fondo así que le vamos a poner luz con un toque de amarillo claro y un poco de blanco. Seguimos en dirección hacia arriba, dando luz a la zona más oscura, para eso vamos a tomar de nuestra paleta, naranja, tan solo un poco que nos permita colocar luz sobre el carmín de extrema derecha. Ahora comenzamos a detallar sobre el área azul cerúleo que tenemos como fondo, integrando trazos que simulan nubes bastante contrastadas con azul ultramar. Justo por encima de esta, vamos a colocar un pequeño fondo claro en blanco, detallando el trazo sutilmente, alargándolo y lograr simular destellos de luz que impactan en las nubes. Continuamos detallando, yendo hacia más arriba colocando más trazos en blanco, alargando esas nubes de color azul que limitan con el violeta. Tomamos azul cerúleo y lo colocamos justo en el área azul del fondo, obteniendo más textura y movimiento de esa área tan clara de cielo. La cual nos ayudará a integrar más nubes del lado izquierdo, mucho más contrastantes en color azul ultramar. Llevándolas desde el lateral izquierdo hacia el centro del área, integrando con el azul cerúleo que hemos colocado previamente. Con golpes cortos de ida y vuelta, esparciendo con cada golpe el tono oscuro hacia arriba y comenzar a oscurecer más el lateral izquierdo, pero con movimiento, ayudándonos del lateral externo de nuestra espátula pequeña. Una característica muy buena del azul ultramar, es que es un color bastante oscuro, pero tiende a mezclarse con facilidad con otros. Así que, si hemos creado algunos trazos con este color y es necesario darle luz, con tan solo unos golpes, tocando otros colores podemos lograrlo con gran facilidad. Debemos ser muy sutiles con este color porque puede desaparecer muy rápido. Recordemos eliminar cualquier exceso de material acumulado en los bordes del lienzo con ayuda de nuestra espátula, siempre limpia. Retocamos las nubes una vez más con azul ultramar, con delicadeza sin presión, solo recargando la pintura. La parte de cielo despejado en azul cerúleo se extiende a lo largo del lienzo casi logrando llegar por completo en una zona hasta el otro lado. Para eventualmente solo dar unos últimos trazos, dejando solo por encima el azul siendo este más predominante sobre el violeta. Limpiamos nuestra espátula y tomamos amarillo oscuro y justo por debajo de nuestro cielo en azul recién terminado, vamos a colocar un destello de luz que sale por detrás de todas esas nubes. Por último, podemos detallar nuevamente la nube en violeta con pequeños movimientos con la espátula, alcanzando a unir sin mezclar y simular que la nube violeta está por delante del destello de luz. Ahora es momento de seguir alargando el cielo que se encuentra despejado en azul claro hacia la extrema derecha. Es preciso también contrastar los tonos oscuros, así que añadiremos un trazo con azul ultramar por encima del azul cerúleo que terminamos recién. Limpiamos la espátula y retocamos e integramos yendo hacia abajo, llegando a colocar parte de azul ultramar sobre el cerúleo sin mezclar, solo por encima, recargando la pintura. Terminamos de detallar toda esa área en azul tan prominente en el cielo y ahora podemos pasar de nuevo a los tonos cálidos. Mezclamos un poco de amarillo claro con un toque de blanco y lo llevamos en manera de trazo corto justo por encima del naranja. Replicamos el mismo trazo, con la misma mezcla solo añadimos un toque de amarillo oscuro y colocándolo un poco más arriba de la misma forma. Limpiamos nuestra espátula y tomamos carmín, para acentuar más el contraste del fondo y lo colocamos por debajo de nuestro segundo trazo en amarillo. Seguimos agregando destellos en el cielo. Un segundo trazo con la misma mezcla de amarillo con blanco un poco más arriba, alcanzando el área de transición nuevamente. Limpiamos la espátula y llevamos más trazos de luz hacia las áreas blancas dentro del azul. Sin presión y sin tanta pintura para no exagerar y no tener que retocar. Haciéndolo como único golpe y permitiendo estar. Llegamos a la última etapa del cielo. Vamos a colocar una nube color azul sobre el amarillo, recreando un hueco entre nubes, pero para esto tenemos que preparar el área donde irá dicho trazo. Ahora bien, tomamos violeta y lo vamos a sobreponer arriba del amarillo, permitiéndolo estar, sin mezclar ni utilizar presión. Solo estamos preparando el área para colocar el azul sin crear colores verdes en el cielo. Así que ahora podemos limpiar la espátula, tomamos azul cerúleo y lo recargamos sobre el violeta, llevándolo hacia el borde del lienzo, simulando un hueco entre las nubes, desvaneciéndose entre ellas. Limpiamos la espátula y retocamos el amarillo que se encuentra por debajo, integrando con el movimiento de la espátula. Tomando amarillo oscuro de nuestra paleta, colocando este golpe justo por debajo del azul, acompañando con el movimiento en diagonal. Volvemos a nuestra paleta y tomamos amarillo claro y un toque de blanco, mezclamos un poco y lo colocamos como destello de luz en el extremo izquierdo. Haciendo pequeños ajustes, agregamos carmín sobre el azul y el amarillo para obtener más contraste entre tonos. Regresamos a trabajar sobre los colores cálidos, tomando de la paleta un poco de naranja y lo adherimos al lienzo justo sobre el naranja rojo que tenemos en la parte superior casi llegando al borde. Recreando movimiento con la espátula, ondulando un poco la espátula mientras vamos aplicando la pintura. Limpiamos nuestra espátula y tomamos violeta. Violeta que llevaremos justo sobre el violeta del fondo, yendo del borde hacia adentro del lienzo. Ahora es cuando podemos aplicar rojo carmín sobre el violeta. Sin aplicar nada de presión, ya que queremos recrear un reflejo más de sol, viniendo desde el naranja que tenemos justo antes del rojo. Así obtendremos una transición homogénea entre nubes con una misma forma. Recreamos exactamente el mismo procedimiento, amarillo sobre el naranja, justo por debajo del que creamos recién. Tomamos amarillo oscuro de nuestra paleta y lo aplicamos sobre el naranja que ya tenemos de fondo. Sin mezclar, solo acompañando en el movimiento para contrastar de una manera uniforme entre reflejos y nubes. Por último, tomamos violeta con un toque de blanco muy mínimo y lo aplicamos en la esquina superior izquierda, dando iluminación al área oscura y textura. Este es un buen ejemplo de cómo hay que detallar cada área del lienzo. No significa que como es oscuro deba quedar así. Siempre hay algo que agregar o detallar. No olvidemos los destellos de luz que salen del sol por encima de los reflejos amarillos. Con nuestra espátula limpia, tomamos blanco y aplicamos dos líneas muy delgadas. Una sobre el sol y otra proveniente de este. De manera sutil, sin presión y aplicamos. Podemos integrar mejor estos trazos haciendo algunos cortes con la espátula, haciendo que luzcan más sutiles y mucho más finos. Retiramos todo el material excedente que se haya acumulado en el borde del lienzo con ayuda de la espátula. Teniendo lista la parte superior del lienzo, que representa el cielo, totalmente detallada, podemos pasar a delimitar bien nuestro horizonte para dar comienzo al detallado de la parte inferior la cual representa el agua. La cantidad de pintura que utilizamos en esta etapa de detallado, la verdad es que es mínima. No usamos excesos de pintura, aunque lo parezca. Realmente tomamos algo mínimo y lo esparcimos bien, donde puedan mezclarse tonalidades y se creen texturas. Al secar la pintura es lo que la hace mucho más interesante, la textura. Para delimitar nuestro horizonte, comenzamos por tomar un poco de amarillo oscuro y un poco de naranja, lo mezclamos y lo aplicamos justo en la zona naranja que delimita el horizonte, justo donde conecta con el rojo. Limpiamos nuestro horizonte. Pasando a nuestra parte inferior, que representa el agua, vamos a comenzar por integrar nuestros colores unos con otros, de manera que simulen el movimiento del agua. Haciendo movimientos cortos en horizontal, sin pintura y la espátula limpia. Ida y vuelta, de esta manera ir intercalando los colores entre sí. Comenzamos con el carmín del lateral izquierdo, sin pasarnos hasta el amarillo. Solo interactuando con el rojo y naranja. Habiendo terminado este, podemos pasar al amarillo, no sin antes limpiar la espátula claro. Entonces hacemos lo mismo, pero ahora partiendo del amarillo hacia el naranja, tratando de que queden unidos, intercalados, entre sí. Limpiamos nuestra espátula y continuamos del mismo modo con el naranja y rojo, creando pequeños trazos que nos permitan integrar los colores con el movimiento de la espátula, obteniendo textura y movimiento plasmado en el agua. El movimiento que hacemos con la espátula es, utilizando el filo de la espátula, tanto interno como externo. Cuando hacemos el movimiento de ida, se usa el filo externo y cuando hacemos el movimiento de vuelta, usamos el filo interno de la espátula. Un movimiento empuja pintura y el otro jala pintura, siempre manteniendo nuestro codo levantado para conseguir trazos horizontales perfectos. Así seguimos creando trazos en horizontal, integrando los colores hasta llegar al azul ultramar. Ahora podemos limpiar nuestra espátula y tomar rojo con un toque de carmín, lo llevaremos justo a la línea de horizonte y lo vamos a aplicar con un poco de presión para lograr que este quede bien colocado. Podemos reiterar el trazo en varias ocasiones, llevándolo hasta el otro extremo donde coincida con el carmín que ya sale de nuestro horizonte. De esta forma tendremos hecho el horizonte. Retocamos el trazo, integrándolo de manera natural al fondo en amarillo, haciéndolo parecer difuminado, para que nos dé una sensación de lejanía. Ahora podemos comenzar a colocar textura y los reflejos del cielo en el agua. Comenzando de izquierda a derecha, partiendo de los colores claros como lo es el amarillo y naranja. Tomamos naranja y lo aplicamos sobre el área roja, partiendo de la parte superior y nos vamos yendo hacia abajo, con los mismos trazos cortos. Tomamos amarillo claro y lo aplicamos justo por encima del amarillo que representa el reflejo del sol en el agua. En el área del carmín de extrema izquierda, aplicamos blanco con carmín, realizando esos mismos golpes cortos, dejando la pintura recargada, creando aún más brillos. Tomamos únicamente blanco creando brillos sobre el amarillo y carmín, repartiendo golpes sin ningún orden. Sin exagerar, solo repartiendo unos cuantos. Limpiamos nuestra espátula y continuamos dando textura sobre el área naranja después del amarillo. Tomando naranja y creando misma forma, corta de trazos, descendiendo mientras aplicamos siempre sin presión. Extendiendo la pintura naranja hasta el rojo, para después volver sobre el naranja con trazos rojos. Limpiamos nuestra espátula y tomando un poco de amarillo claro, lo llevamos de nuevo al centro, donde ya es amarillo y lo colocamos creando más brillo justo llegando al borde del lienzo. Habiendo hecho esta primera capa de reflejos, podemos continuar hacia nuestra derecha. Colocando más trazos en naranja, casi llevándolo hasta el violeta. Abriendo poco a poco la iluminación sobre el agua. Es momento de comenzar a colocar azul como reflejo sobre el violeta y el azul ultramar. Prácticamente sobre el área oscura del mar. Tomando azul cerúleo con un poco de blanco, a manera de trazos cortos, repartiéndolos hacia abajo. Creando textura y contraste al mismo tiempo, sin presión y siendo sutiles en cada golpe. Siempre agregando el color que contraste con el fondo. Volvemos a tomar un poco de naranja con blanco y lo colocamos justo llegando al borde del lienzo. Sobre el carmín de fondo. Aplicando algunos también sobre el azul ultramar. Terminamos esta primera capa de reflejos y detalles y regresamos a comenzar una segunda etapa de detalles. De esta forma logramos más textura y más reflejos iluminados. Comenzando desde el horizonte. Tomamos rojo con un leve toque de blanco y deslizamos pequeños trazos sobre el horizonte. Limpiamos nuestra espátula y ahora tomamos blanco, el cual lo vamos a ir colocando a los costados del amarillo, sobre el naranja. Pasando sobre el amarillo igualmente. Avanzando hacia abajo. Es importante recordar limpiar la espátula constantemente cada que cambiamos de color para mantener nuestros colores limpios. Tomamos amarillo claro y de igual forma lo colocamos con golpes cortos sobre el amarillo central. Yendo hacia abajo. Ahora tomamos rojo con blanco y reforzamos con golpes cortos los reflejos ya colocados sobre el naranja. Haciendo reflejos más luminosos. Aprovechamos para hacer más delgados los reflejos que tenemos justo por debajo del horizonte, haciendo que se aprecien más lejos. Realizando cortes en los reflejos con el borde de la espátula. Colocando algunos más con blanco de una manera muy delicada y suave, solo con el borde de la espátula, creando casi líneas muy delgadas. Aprovechando la pintura que ya tenemos colocada, creando líneas delgadas. Gracias. Asentuamos más el reflejo del sol, tomando amarillo oscuro y mezclando un poco con naranja, para colocarlo dando golpes con la espátula en vertical, justo por debajo del horizonte. Limpiamos nuestra espátula y tomamos amarillo claro y continuamos dando golpes con la espátula en vertical y continuamos bajando. Hasta llegar al fondo o borde del lienzo. Limpiamos nuestra espátula y por encima del amarillo colocamos trazos en vertical igual, pero con blanco. De abajo hacia arriba y continuamos subiendo hasta que el blanco se pierda entre el amarillo. Para integrar estos golpes, creamos algunos cortes por encima de estos, con el borde de la espátula. Limpiamos la espátula y mezclamos violeta con naranja para dar vida a la embarcación. Simulando la figura del bote, utilizando la punta y lateral de la espátula de una manera suave, recargamos la pintura simulando la silueta del bote. Retocando la figura en repetidas ocasiones, perfeccionando la forma y limpiando nuestra espátula cada vez que tocamos el lienzo. Tomamos sombra tostada y azul ultramar y mezclamos, añadiendo golpes sobre la figura del bote, creando la sombra del bote sobre el agua. Limpiamos nuestra espátula y tomamos amarillo oscuro, con el cual daremos un golpe, recreando luz que se impacta sobre el casco de la embarcación. Limpiamos nuestra espátula nuevamente y tomamos un poco, solo un poco de naranja y detallamos la luz amarilla sobre el bote con una pequeña línea de naranja por encima. De este mismo modo lo hacemos sobre la sombra en el agua, pues es reflejo y debe tener similitud. Añadimos unos pequeños golpes de la mezcla oscura junto a la embarcación dando contraste. Del otro lado de la embarcación vamos a dar un poco de luz, mezclando amarillo claro con blanco, colocándola justo al lado de la embarcación y de la sombra. Así la figura del bote tendrá más sentido. Tomamos un poco más de mezcla oscura con sombra y ultramar y con el borde de la espátula, partiendo de la parte baja hacia arriba, creamos el mástil del bote. Reiterando el trazo de arriba hacia abajo, siendo la parte alta más delgada que la parte baja un poco más ancha. Siempre tratando de crear este de un solo golpe, retocamos los brillos de luz sobre el bote con la punta de la espátula y un poco de amarillo claro. Limpiamos nuestra espátula y tomamos blanco y un toque de naranja para colocar una vela sobre el mástil de la embarcación. Aplicando con el borde de la espátula sobre el mástil, deslizando hacia abajo, haciendo la parte baja de la vela más ancha, utilizando el ancho de la espátula conforme deslizamos. Retocamos el trazo para integrar y con la espátula completamente limpia, creamos los tensores del mástil que parten del mismo mástil hacia la embarcación. Siempre limpiando la espátula después de cada trazo. Tomamos un poco de la mezcla oscura hecha para la embarcación y colocamos la sombra del mástil justo por debajo del bote, deslizando en vertical hacia abajo. Por último, tomamos blanco y creamos la división de la embarcación con el agua, haciendo una línea muy fina por debajo del bote. Agregamos algunos golpes con el restante del blanco que tenemos en la espátula sobre el agua. Limpiamos la espátula y volvemos a tomar un poco de blanco y colocamos un pequeño destello de blanco sobre la embarcación. Terminamos. Limpiamos. Limpiamos. Gracias.